¿Cuál fue el primer canal que te suscribiste? ¿Cuál fue tu primer moto? Mi primer moto fue un Avento Zip R3i Creo que 125, una moto neta hace muchísimos años ¿Qué te inspiró a hacer videos? Bueno, Royal Jordanian, básicamente eso Y además tener la moto y tener la cámara Y un día me subí a la moto y dije Bueno, voy a grabar el camino de mi oficina a mi casa Porque había visto los videos de Royal Jordanian Y bueno, pues fue así como empecé Eso fue lo que me inspiró, ver lo que él hacía Y mis videos, los primeros que hice Son muy muy similares a los de Royal Jordanian ¿A qué otros canales estás suscrito? Bueno, pues la verdad es que no son como tantos Sigo a algunos youtubers motociclistas como MotoGio, a Royal Jordanian obviamente MC Rider también, Mototrack Estoy suscrito a canales sobre todo de gente que viaja mucho Como Charlie Cinewan, el otro Alex Chacon, Chase on Two Wheels Hay varios ahí que sigo Y estoy suscrito a canales que no necesariamente son de motociclismo Pero que sí son de gente que tiene mucho talento para hacer esto que hacemos Que son no solo motivadores, sino inspiradores Y bueno, pues básicamente es como gente que no se dedica a hacer videos de motociclismo ¿Te has quedado sin ideas para hacer videos? No, la realidad es que no Más bien de lo que carezco es de tiempo De lo que me quedo es sin tiempo Me gustaría tener mucho más tiempo para poder hacer todo lo que tengo en la cabeza Lo que se me ocurre Hay muchas cosas que veo de otros youtubers, de otros creadores Que me gustaría adoptar en el mío, pero pues no tengo tiempo Mi trabajo a lo que me dedico, pues de pronto es muy demandante Y luego también por eso me tardo mucho en subir videos Además mi familia, pero sin ideas no, ideas siempre tengo Lo que no tengo es tiempo, ni dinero ¿Te importa el número de suscriptores? Sí, sí, sí me importa Es un indicador de cómo estoy haciendo las cosas Puedo ver en realidad que sigo creciendo Aunque crezca poquito Pues voy ahí Todos los días gano suscriptores Entonces bueno Sí, sí me importa ver cómo es que voy creciendo Y eso me dice que ahí voy Tengo muy poquitos La verdad yo creo que de los que nos dedicamos a esto acá en México Y soy el de los que menos tienen Y sí, me gustaría tener más Pero bueno, pues esto es también un tema de paciencia Darle tiempo a la banda que descubran lo que estamos haciendo Y que les guste Y eso es todo ¿Qué moto tengo actualmente? Pues esta chiquita que está aquí atrás Es una FJ09, tres cilindros 2016 Que es una bestia y la adoro ¿Conoces otros motobloggers? Pues de los que yo sigo Y que me gusta mucho su trabajo Desafortunadamente no conozco a ninguno Es difícil Porque pues andan viajando por el mundo Entonces pues encontrarme los está complicado ¿Qué motos has tenido? Bueno, pues he tenido Vean mi video 91 Ahí pueden ver toda la historia de las motos que he tenido He tenido desde motonetas He tenido motos de cilindraje chiquito O sea, hasta este señora que está aquí atrás Pero exactamente tuve Una Vento Zip R3i Que era una motoneta Después otra Vento que era una V Thunder Después tuve una FZ16 de Yamaha Una KTM Duke 200 Luego una Ducati Scrambler Icon Y ahora esta FJ09 de Yamaha Que ha sido pues mi moto más grande ¿Por qué moto cambiarías tu moto? Bueno, pues es una pregunta muy difícil esa Hay muchas en la lista Me gusta mucho la BMW F850 GS 2018 Que es la nueva La que sustituyó la F800 Obviamente la FJ09 GT 2018 Que acaban de lanzar Que no ha llegado aún a México Esa me encantaría tenerla La Super Duke GT me vuelve loco Es una moto espectacular Me gusta la Super Teneré de Yamaha Pero pues obviamente es un caballo Que pues a mí me queda gigante Obvio una BMW 1200 GS Pero la low Porque la otra me queda muy grande Me encantaría tener esa La nueva Scrambler 1100 En fin, hay muchas Pero yo creo que la que está más cerca Pues está entre la FJ09 GT Y la 850 GS de BMW Ya veremos ¿Qué piensas de las mujeres que andan en moto? Pues que es una cosa fabulosa Que las felicito Y les agradezco también Porque lo que ellas aportan Andando en moto Ayuda a cambiar Y a tirar mucho los mitos Que hay acerca del motociclismo Que las mujeres andan en moto Es una muestra de que Hay que diversificar más Esto de andar en moto Hay que quitarle los mitos de encima Hay que quitarle estos miedos Que tienen la gente Tus tías y tus amigos Te vean y te digan ¿Por qué andas en moto mijito? Te vas a matar Bueno, cualquiera puede andar en moto Y las chicas aportan mucho Para poder tumbar esos mitos Esos prejuicios Por ahí pueden ver en mi video 126 Un video que grabé Con un female ride Que se hizo creo que el año pasado Ahí lo pueden ver Para que vean como Entrevistamos a las chicas guapas Bueno y finalmente Pues me llega la parte De nominar a tres motociclistas Son internacionales los tres Uno es Charlie Sinewan Que acaba de regresar de Cuba El otro es Alex Chacón Y el tercero es Cuban Rider Ahí voy a poner sus últimos videos Aquí abajo en los comentarios Para que los que vean este video Me hagan el favor De ir a decirles Que yo les mandé el tag Para que contesten Ojalá que lo hagan Son chicos que andan por todo el mundo Y tienen muchos comentarios Tienen muchos suscriptores Esperemos que nos vean Y les lata esto Y contesten las preguntas Bueno, gracias a Winix Por haberme mandado el tag a mí Se lo agradezco mucho Gracias a los que me avisaron Nos vemos pronto Chido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!